Cuba Información Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium Sie werden auch nicht bereit, regulären Vortaten, die Schöpfung seit 5.45 Uhr, die Schöpfung Ustedes recordarán cómo comenzó la Guerra Mundial Ustedes recordarán incluso cómo comenzó la invasión de Polonia Dando un parte de Hitler, Hitler da un parte de que sus tropas A partir de las 3 de la madrugada, no me acuerdo qué hora, o de las 6 de la mañana Habían comenzado a contestar el fuego polaco No eran ellos, Hitler contestaba el fuego polaco Igual que en 1939 invocara contra Polonia supuestos peligros y pretextos Que justificaran la agresión armada contra ese país Hoy, el fascismo internacional encabezado por los círculos guerreristas de los Estados Unidos Y por el hipócrita Mr. Kennedy Después de realizar contra nuestro país Una campaña de difamación y sabotaje La invasión de Playa Girón Y las constantes violaciones de nuestro territorio Pretende presentar a Cuba como un peligro Para encubrir sus planes de agresión directa Todos los intentos fracasaron Los gobiernos norteamericanos estaban acostumbrados a resolver los problemas de América Latina Por procedimientos muy sencillos Primero que nada, el golpe de Estado Mediante camarillas de militares reaccionarios que eran manejadas por las embajadas Cuando no resolvían los problemas por simples órdenes de sus embajadores Después, el procedimiento de las revoluciones, rebeliones promovidas Las intervenciones, todas esas cosas Las intervenciones, que es una historia también conocida De nuestro continente La intervención en Haití, la intervención en Santo Domingo La intervención en Nicaragua, la intervención en México Al que le arrancaron La parte más rica en minerales y en petróleo de México Se la robaron, se la piratearon los yanquis a México Y la historia de México, por ejemplo, es la historia de un país El país que escribió lleno de heroísmo Y ese heroísmo, en una buena parte, fue invertido en luchar por su independencia Contra las invasiones norteamericanas Como todos los pueblos de Latinoamérica El pueblo mexicano manifestó su adhesión a nuestra patria En abril de 1961, cuando la invasión mercenaria Y como en aquella ocasión, ahora, apenas se conocieron las medidas del gobierno yanqui contra Cuba Los pueblos de América Latina se han levantado en una poderosa ola de solidaridad Ni su comunismo, ni su socialismo, ni su revolución, ni nada Que lo que no le perdonaban Era haber introducido estos problemas en la América Latina En el momento en que se hacía el más extraordinario esfuerzo De progreso en América Latina Se referían a la alianza Pero este señor, como si nadie supiera en absoluto Que la alianza para el progreso Esa fachada Esa falsa política Que no es progreso, ni es alianza, ni es nada Que, en dos palabras, es una tomadura de pelo más Pero, en fin, todos los acuerdos Todos los pasos La tal alianza Ha sido incapaz de resolver un solo problema de América Latina Enarbolando las banderas de las Naciones Unidas Los círculos imperialistas Asesinaron al líder del Congo Lo dividieron Lo amordazaron Mataron el espíritu independentista de esa nación Y Cuba No es el Congo Ni bajo esa bandera, ni bajo ninguna otra Podrá venir nadie A inspeccionar nuestro país Nosotros sabemos lo que hacemos Y sabemos cómo debemos defender Nuestra integridad Y nuestra soberanía El comandante Fidel Castro explica la posición de Cuba Respecto a los armamentos La posibilidad de Estados Unidos Hacia nosotros ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz Y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país Esa es nuestra posición de principio Y nuestra Y nuestra De todos De los revolucionarios de los patriotas Será La misma suerte Y de todos Será La victoria Patria o muerte Venceremos En pie de guerra Serenamente El pueblo espera para recibir con hierro y fuego A los que osen hollar nuestro suelo Las heroicas mujeres cubanas Sustituyen en la producción al compañero, al hijo o al hermano Movilizado para la defensa de la patria Y los más jóvenes también dicen presente Cuba vencerá Cuba vencerá A la 1 y 45 de la tarde del martes 30 de octubre Llegó a nuestra capital El secretario general interino de las naciones unidas Utand Invitado por el primer ministro Fidel Castro Para discutir sobre la crisis internacional Planteada por el bloqueo naval Impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba En las reuniones de la representación del gobierno revolucionario Con la delegación de las naciones unidas presidida por Utand Cuba fija con claridad su posición ratificando los 5 puntos De la declaración del primer ministro Fidel Castro No existirán las garantías de que habla el presidente Kennedy Contra una agresión a Cuba Si además de la eliminación del bloqueo naval que promete No se adoptan entre otras Las siguientes medidas Primero Cese del bloqueo económico Y de todas las medidas de presión comercial y económica Que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo Contra nuestro país Segundo Cese de todas las actividades subversivas Lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar Organización de invasiones mercenarias Filtración de espías y saboteadores Acciones todas Que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos Y de algunos países cómplices Tercero Cese de los ataques piratas Que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos Y en Puerto Rico Cuarto Cuarto Cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval Por aviones y navíos de guerra norteamericanos Quinto Retirada de la base naval de Guantánamo Y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos Firmado Fidel Castro Ruz Primer ministro del gobierno revolucionario de Cuba Patria o muerte, ¡venceremos!